¡Volvimos con todos ustedes, amigos de Movistar Deportes! Para lo que va a ser este partidazo duelo de punteros Academia contra Poetas. Ya los capitanes están en el terreno de juego para sacar las cartas comodín. Las cartas. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tienen cada uno. Bueno, Shurout a favor a la banca, Shurout a favor a la banca. De este gran partido, la Academia que va de la siguiente manera en el arco. César Dida Carrero con la 12, 4 para Paiva, 7 para Rivera, 8 para Elías Drago, 10 para Ortiz, 9 para el Pituguito Rosel, 11 para el Lobo Juan Diego González Vigil y el DT, Titín Drago. Sí, sí, como ya de costumbre. Ya está, perfecto. Bueno, gran partido que vamos a disfrutar más. Poetas que va de la siguiente manera con la 12, Raimundo el Loco, caballero, 4 para Chumpitá, 20 para Edmundo el Pacho Cuenca, 5 para Paukar, 10 para Anil Ruiz, 11 para Saulo Aponte. Vino hoy día, 8 para Jimmy Bustos y el DT, Antonio El Torito Mesa Cuadra. Bueno, es técnico, ¿eh? Sí, sí. Un poquito más de experiencia, Titín. Sí, sí, mucha. Todo listo entonces, todo preparado. Vamos a ver la Academia, va a arrancar el partido, comienza entonces, arranca esta primera amistad, comienza el partido, el duelo de punteros de la Academia contra Poetas y lo disfrutamos todos juntos a través de las pantallas de Movistar Deportes. Salida de Dida Carrero, su defensa tiene confianza, a mí me gusta porque la confianza tiene... ¡Al arco! Bueno, hablamos de la confianza. ¡Gol! ¡Gol de la Academia, lo pedíamos a que aparezca Ortiz, el remate de larga distancia, lleva el primero para la Academia, lo gana 1 por 0. El Chimichurri también está presente en Poetas, en el arco. Antes de la repetición te digo que bastante Chimichurri. Chimichurri para Poetas y Chimichurri ahora acá. Hace ese fútbol, tiene esas cosas. Bueno, son cosas que pasan. Esto es para Poetas, ¿no? Sí, las dos para Poetas, ¿no? Primero el Pacho para no hacer el gol. De Chumpi, de Chumpi también, claro, para mí también hay un poco de Chimichurri ahí. Bueno, primero de Chumpi, después del Pacho y ahora del Loco Ray. Lo aprovechó entonces la Academia. Cuéntame ahora, sí, Lore. Ahí está. Lo de las bancas, ahí vemos de nuevo la repetición del buey. Chimichurri. Chimichurri. Hay Chimichurri. Go, go. Hay Chimichurri, más. Bastante Chimichurri. Mira, no, como que dudó, pero ojo que a los barqueros le cuesta ahí abajo. Y hablábamos del tema de la confianza y mira, llegó otro. ¡Gol! De la Academia. Llegó otro tanto más. Las cámaras se van con el Loco Ray, pero el gol es del Finta. Rivera, el 2 a 0 rápido. Nomás se puso en ventaja por 2 el conjunto de la Academia. Vemos el gol, ma, vemos el gol. Qué cortiza ahí. Ah, mira qué quiebre. ¡Opa! Qué buen pasecito. Ay, golazo. Golazo el Finta. Qué golazo. Pero mira lo que hace. Bueno. Vamos. Vamos con el comentario. Después del tiempo de hidratación, es por ahí. ¿Te parece más tiempo de hidratación, es por ahí? Creo, yo no sé. Debería usar el Chuburro. Yo creo que ya es momento. Ya es momento. Ya es momento. Lo dijo el Pacho en su momento. Claro. En el tiempo de hidratación, es por ahí. La salida delante del Finta. Para que gane. Por el medio. Nil, que la jugaba. Robles la perdía. La jugaba por el medio. Pituquito por un costado. Puede ser Ortiz. Está el Finta al medio. Gol. Gol. De la Academia. Se le encontró en el área el Pituquito. Sí, el Pituquito. Rosel. Y la manda a guardar tras un error en salida de Poetas. Tres para Academia. Cero para Poetas. Chicos, comentarles que van a usar el shootout en este momento. El equipo de Poetas. Bueno, qué buena triangulación. Sí, sí, sí. Ahí por ahí se equivocó un poquito. Quiere pegarle al arco, pero podía sacar. Y ya está. Los goleadores son... Es gol de nueve. Es gol de nueve. Es gol de nueve. ¿Sabés? A ver, Rosel. Ojo, Rosel. No te estoy diciendo nada. Bueno, hay shootout para Poetas más. Te digo. ¡Oh! No le sale nada, diría Poetas, te digo. Bautista quería. Y hay falte en contra del Pituquito. Fue falta, fue falta. No le sale nada, Poetas. Fue falta, no le sale nada. Empezaron con el chimichurri y están terminando con el chimichurri. Bueno. Hay tiempo de hidratación, es por ahí. A favor de la Academia. Tal vez para... Enfriar. Enfriar un poco. Para terminar. Pero hay algo... Si quieren venir, todavía puede venir. Puede venir, claro. No hay problema. Por supuesto. Bueno, Saga Z, la roba. ¡Bolazo! ¡Gol! De la Academia. Llegó el cuarto de la Academia de Saga Z, del goleador que tiene el conjunto de la franja. Lo gana la Academia. Cuatro por cero. Otro error más. Y la manda a guardar el conjunto de Titín. Mira cómo lo agarra a Rai, ¿eh? Y Rai estaba saliendo, achicando. Y va hacia ese lado y ya cuando quiso reaccionar ya no pudo. Y otro más, y otro más, y otro más, Maga, y otro más. ¿Y otro más? ¡Gol! ¡Gol! De la Academia. Pelearla arriba Andrade. ¡El remate! No entró la pelota. Mira, no entró parecida. Saga Z ahora en un golazo Andrade. Saga Z, Saga Z. Mira, la pisa Saga Z, Saga Z. Saga Z, va Saga Z. La juega por el medio de Pituquito. Largo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De la Academia. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Maga la comenzó a construir Saga Z. La jugó para Pituquito y Pituquito. Adentro, no más. ¿Sabes lo que digo? ¡Bate que bate! ¡Ay, ay, ay! ¡El chocolate! Mira cómo le pega con la punta. ¡Opa! Hay que hacer, loco. Rosel, no te voy a decir nada. No, no, no. Pero si te voy a decir algo, ¿sabes por qué? Dígale. Ya te conozco. Ya lo conozco. Ya lo conozco. Lo borro, lo borro. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque si no me va a llamar, mirá lo que me dice. Bueno, golazo, ¿ah? Gran jugada de Saga Z. Toda la jugada lo hizo Saga Z. Por eso le canté al Chocoblano. Sí, sí, sí. Ah, dale. Así. Hat-trick de Rosel en este partido. Ah, bueno, perfecto. O que se lleve la pelota. Ahora Saga Z al medio. Puede ser el póker, gol. ¡Gol! De la Academia. Mira, el séptimo termina fundido. Sí, termina fundido. El loco Ray. Complicado partido, pero para el que está feliz, sí. Para el que está fino, el 9. Víctor Rosel la manda adentro. ¿Quién anticipa? Saga Z es el que anticipa. Otra vez. Otra vez. Es la dupla del gol. ¿Cómo te digo la dupla del gol? Mirá qué buen gol de Rosel, ¿ah? Rosel. Anticipa muy bien. La amistad que tenemos. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cómo son mujeres? Sí, sí, sí. Si hubiera sido usted, ya no te digo nada. Ah, Ronceros juega adelante con todo. Mirá, me gusta la actitud de Academia, que hasta el final ordenaditos, jugando bien. Difícil, ¿no? O sea, hoy está no teniendo un espacio como para poder pegarle. Se nota que es un equipo complicado, ¿no? Y bueno, Saga Z, otra falta más en contra de él, de Ricky. Qué bien juega Saga Z. Bueno, Saga Z. El árbitro queda por culminado el partido. Y lo ha ganado la Academia, 7 por 0, paliza. Yo me quedo con el jugador que hizo los cuatro goles, ¿ah? Con mi amigo. Con Víctor, el único. ¿Le va a decir algo a la hora que lo entreviste? Lo voy a decir. 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 Lo voy a decir.